¡Suscríbete! 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 Cuando se encerró la mente Tú me has pagado como nena sin valor Vamos, cantamos todos Que se escuche Te perdoné una vez y lo volviste a ser Y te volviste siempre en mi corazón Ahora comprendo que tu amor no vale nada Y eres como el daño y ha quedado así